Somos amor, somos sabor. ¡Ve familia! Mi canal, nuestro canal. Amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a hablar de un personaje que vivió hace 600 años. Vivió en 1474. Pero déjenme decirles una cosa. Ese personaje que vivió en ese entonces, si lo traemos al día de hoy, es exactamente igual. ¿Y saben por qué? Porque los seres humanos lloramos, tenemos necesidades, tenemos angustias, gustos, disfrutamos con las mismas cosas. Somos seres humanos. No importa el tiempo que estés viviendo. Y ya lo vas a ver a lo largo de toda la historia que les vamos a narrar. Nosotros vamos a hablar de una mujer que se llamaba Ángela de Mérisi. Ángela Mérisi nació en Italia, al norte de Italia, en Desensano, un 21 de marzo de 1474. Pues su familia era una familia más o menos acomodada. Era una familia acomodada, pero del medio rural. En el medio rural, pues el papá cultivaba, etc. Trabajaba la tierra, eran varios hijos y estaban todos muy bien acomodados. Había una frase que su papá siempre les inculcó a los hijos y que llama mucho la atención. Y esa frase decía, Dios te ve, Dios me ve. Dios me ve, Dios me está viendo. Y eso ella lo repitió, lo recordó en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Su casa era una casa donde no hacía falta nada. O sea, la comida era también gran parte de agrícola. Y su papá, todas las noches, se reunía con los hijos y con todo el personal que trabajaba con ellos. Rezaban juntos el rosario y el papá le leía la vida de algún santo. Preferiblemente el santo del día. Si hoy era el día de Santa Catalina, rezaban, le leía la historia de Santa Catalina. Si era el día de San Martín de Porres, le leía la vida de San Martín de Porres. Así iba leyendo la vida de cada uno de los santos. Bueno, el caso es que por esas razones también de vivir en el medio rural, el papá y la mamá fallecieron a muy temprana edad. Y dejan a Ángela, muy jovencita, con su hermana y un hermano. La hermana y ella la llevan a vivir a casa de unos tíos que vivían en una población un poquito más alejada que se llamaba Salo. Salo es una población ahí en Italia que tiene puerto, tiene salida al mar. Y pues el tío era una persona muy de sociedad. Le encantaba una fiesta, le encantaba un baile. Y en esa casa entraba y salía gente. Era una casa, pues mira, con una sociabilidad increíble. Ahí todo el tiempo había fiesta, había reunión, había esto y lo otro. Y Ángela se sentía como un poco desazonada ahí porque si es verdad que ella era una muchacha simpática y eso, pero la cantidad de fiestas como que la aturdía un poco. Sucede que a lo poco tiempo su hermana fallece y ella no tiene tiempo de buscar a un sacerdote para que le diera la unción de los enfermos, ni la confesara, ni le diera la comunión, ni nada. Y ella dice, se murió como una pagana, se murió como una cualquiera. O sea, necesitaba los sacramentos y no se los dio y yo no tuve tiempo. Y tenía esa angustia por dentro. Ángela entierran a la hermana y se pone sumamente triste. Pero afortunadamente Dios nunca abandona a la gente. Y resulta que una vez ella, paseando por el jardín, tuvo una visión. Y en esa visión vio a un grupo de mujeres y vio a la Virgen. La Virgen se le aparece a Ángela con un grupo de mujeres y dentro de esas mujeres sale su hermana y le dice, Ángela, no te preocupes que yo estoy bien. Bueno, a partir de ese momento Ángela se tranquilizó y sintió que su vida debería ser cada vez más cercana a Dios. Porque, imagínense, si se le había aparecido la Virgen, si la Virgen le había dado la contratación de que su hermana y ella la había visto que estaba bien. Y dijo, pues me voy a entregar a Dios. Pero claro, ¿cómo se iba a entregar a Dios? No sabía cómo. Y toca la puerta al grupo de los franciscanos, los terciarios franciscanos. Porque la congregación de San Francisco de Asís tiene los sacerdotes, los frailes, tiene las religiosas y tiene un grupo de personas que son laicas, que se consagran a Dios haciendo ayuno, haciendo oración, haciendo penitencia, pero viviendo en el mundo con las demás personas. Son los laicos de la tercera orden franciscana. Al día de hoy, los laicos de la tercera orden franciscana siguen funcionando y tienen un trabajo excelentemente bueno en todas las partes del mundo donde están. Por eso digo que la vida de Santa Ángela Mérici, por allá por 1400 y los inicios de 1500, sigue siendo muy parecida a lo que nosotros tenemos al día de hoy. Pues hoy en día hay mucha gente que es laica, que quiere entregar su vida a Dios y se entra dentro de la tercera orden de San Francisco. Allí ella hacía ayuno, hacía penitencia y al mismo tiempo se dedicaba a ocuparse de los demás. Pero ahí no se quedó la vida de Santa Ángela. Esta vida de Santa Ángela empezó a progresar y en nuestro próximo segmento te contamos cómo. Somos luz, amor y esperanza. Bebe familia, siempre junto a ti. Amigos, estamos hablando de Ángela Mérici. Una mujer que vivió a principios de 1500 y al día de hoy su vida tiene mucho parecido con lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la vida donde a ella le tocó estar era una vida de superficialidad, era una vida de gran derroche. Era aquella época donde ella vivía en Desensano y luego vivió en la ciudad de Salo con sus tíos los Biancosi, pero muy cerca hasta Venecia. Y ahí eran las grandes fiestas de máscaras, de carnavales, de derroche, de todo tipo de placeres. O sea, era una vida al mismo tiempo de muchísima injusticia social, de muchísima presión sobre los trabajadores y de muchísimo olvido hasta de las cosas de Dios. Ángela Mérici se hace terciaria franciscana, es decir, ella sigue viviendo en el mundo, pero viviendo la espiritualidad de San Francisco de Asís, aquello que dice paz y bien para todos. Y esa era la forma en que ella saludaba y que ella trataba de actuar siempre. Ángela Mérici vivió con sus tíos en Salo y decía, mira, hay que aprender a vivir en medio de las riquezas, pero desapegado de las riquezas. Ella no tenía forma de llevar otra vida, era muy jovencita, no tenía otra forma de irse a vivir a ninguna parte. Pero cuando su tío, Bartolomé Biancosi, fallece, ella se regresa a Desensano, que era el lugar donde ella había nacido, y pues tenía una buena fortuna. Y con esa fortuna ella dice, mira, yo no quiero esa fortuna, yo la quiero donar, yo la quiero dar. Y en medio de todo eso, ella empieza a vivir una vida de gran pobreza, inclusive al punto de que ella hasta dormía en el piso. Ella ayunaba, rezaba siempre, pero su preocupación más grande siempre era educar a los niños, educar a los jóvenes y mantener una relación muy íntima con Dios. La gente la empezó a ver y la empezó, y como ella, desde que se hizo terciaria franciscana, se llamaba a sí misma hermana, la llamaban hermana Ángela. La gente iba donde la hermana Ángela a preguntarle, a pedirle consejo, y se fue creando una fama muy grande alrededor de ella, de mujer sabia. Ella, la única sabiduría que tenía, ella nunca había ido a la universidad ni había estudiado grandes cosas. Ella la única sabiduría que tenía era la de haber leído el Evangelio y haber conocido esa palabra de Dios. Y todo lo que ella hacía y todos los consejos que ella daba siempre estaban enfocados hacia eso, hacia las cosas de Dios. Por lo tanto, la gente se empezó a ella a ser muy popular y la gente venía a pedirle consejos. Por ejemplo, ahí un día, una vez, llegó un personaje, un señor, un jovencito, que quería hacerse sacerdote. Y, pues, pero se vistió muy elegantemente y fue a tocarle la puerta a la casuchita, la casa chiquitica, la habitación donde vivía Ángela. Y le viene y le pregunta y le dice, hermana Ángela, ustedes dicen que usted sabe mucho, yo quisiera saber, yo quisiera ser sacerdote, usted me ve, dotes para ser sacerdote. Y así le quedó mirando y le dijo, mira, ninguna. Con esas pretensiones que tú tienes no vas para ninguna parte. Como sacerdote, irás como, en otra cosa, pero como sacerdote no. Como sacerdote tú tienes que ser una persona humilde, entregada, sencilla, cosa que nada de eso la estás reflejando. El señor salió de allí, ¿verdad? Verdaderamente conmovido y cambió de vida y se hizo sacerdote. Pero historias como esas tiene ella infinidad de historias. El asunto es que ella se rodeó de una porción de amigas y una porción de mujeres que venían hacia ella y le decían, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte para enseñar a leer y escribir a los niños. Yo quiero ayudarte a cuidar a los enfermos. Y este grupo fue creciendo cada vez más. Y ella llegó a la conclusión de que algo tenía que hacer. Un día estaba en un jardín y en el jardín vio una escalera de repente. Una escalera con mujeres que subían y bajaban hacia el cielo. Tipo la escalera de la visión de Jacob en el Antiguo Testamento. Y ella se queda mirando y una de estas mujeres le dice, Ángela, al final de tu vida tú vas a hacer una congregación de mujeres como estas, dedicadas a enseñar y a mejorar a la sociedad. Así empieza ella a pensar en su congregación y a pensar en lo que ella podía hacer. De ser una mujer dedicada a ayudar a los demás, dedicada a la oración, a dar consejos. En medio de aquella sociedad muy difícil, porque era una sociedad completamente alejada de Dios, completamente superflua, donde las injusticias campeaban por todas partes, ella se mantenía firme y ella decía, lo que Dios está pidiéndonos es que dignifiquemos al ser humano. Y como la mujer está tan pisoteada, hay que rescatar a la mujer. Y es ella de las primeras personas que empieza a rescatar la dignidad de la mujer. Ella dice, la mujer no puede ser pisoteada, no puede ser utilizada. La mujer tiene una posición importantísima dentro de la sociedad y yo voy a ser, y voy a ayudar a Dios a hacer que las sociedades enteras crean y se den cuenta de la importancia de la mujer. Y cómo lo hizo, te lo vamos a contar en nuestro próximo segmento. Ya venimos. Somos amor. Somos sabor. Somos amor. mi canal. Nuestro canal. Ángela Merici se muda de Desensano se muda a Brescia y allí junto con 28 compañeras en una iglesia llamada la Iglesia de Santa Afra el 25 de noviembre de 1535 funda su congregación funda este grupo de mujeres que se van a dedicar a la educación eran unas revolucionarias totales porque la idea era no era formar una congregación religiosa donde vivieran todas juntas sino que cada una viviera en su casa cada una fuera fermento dentro de su casa dentro de su familia se reunían siempre para rezar para conversar para digamos establecer las pautas del trabajo y cómo lo iban a hacer pero seguían viviendo cada una como laicas dentro de su casa esto era una idea absolutamente revolucionaria porque se pensaba que toda persona que se dedicara a las cosas de Dios tenía que entrar en un monasterio tenía que entrar en un convento y si no entra en un monasterio o en un convento tenía que casarse para que un hombre la protegiera entonces esas eran las únicas dos alternativas Ángela dijo no lo lamento mucho nosotras las mujeres tenemos un gran valor y podemos vivir solas y entonces ellas vivían solas ellas vivían en sus casas unas mujeres absolutamente entregadas repito eso fue el 25 de noviembre de 1535 y ese día es el día de Santa Catalina y lo hizo ella a propósito porque Santa Catalina había sido una santa virgen que se había digamos casado con Dios se había desposado con Dios y se había puesto el anillo de matrimonio como que si fuese un matrimonio en la tierra y todas ellas se pusieron también su anillo de matrimonio como mujeres casadas con Dios estaban casadas con Dios Dios era su esposo su esposo amoroso a quienes ellas le debían toda la fidelidad del mundo ahora estas mujeres se dedicaron repito habían entre ellas mujeres muy adineradas habían muchas viudas habían mujeres que se dedicaban sencillamente a hacer el servicio mujeres de servicio de otras casas habían mujeres con mucha formación otras información a todas las enseñó las que no sabían leer y escribir las enseñó a leer y escribir que eso era algo pero revolucionario también que la mujer aprendiera a leer y escribir y al mismo tiempo que salieran digamos a trabajar a enseñar a otras Ángela Merici decide que ella quiere junto y va junto con su hermano a recorrer los santos lugares y ahí se necesito llenarme cada vez más de Cristo porque yo necesito ser como un carbón caliente yo no puedo ser un carbón tibio y decía porque el carbón tibio no inflama a los otros carbones yo tengo que ser un carbón hirviendo que inflame a los demás carbones y por eso ella hace un viaje a Tierra Santa un viaje muy interesante porque cuando salen desde Venecia y bajan, llegan a la isla de Creta en su camino, ahí pararon cuando llegan a la isla de Creta ella pierde la vista y dice bueno yo no le voy a echar a perder el viaje a los demás y ella sigue con ellos a Jerusalén y ella dice, le iban contando lo que iban viendo en Jerusalén y en todos los lugares sagrados y regresaron cuando regresaron otra vez a Creta ella recobró la vista rezando frente a una imagen de un crucifijo por eso ella le decía al hermano que todas tus cosas las pongas todo lo pongas ponlo a los pies de Jesucristo todas tus preocupaciones tus angustias, tus alegrías ponlos a los pies de Jesucristo y tú verás como todo cambia y ella cuando regresa potencia todo este grupo de mujeres que tiene enseñando y educando y ella decía si ustedes forman a buenas madres cristianas estas madres cristianas van a recristianizar el mundo Ángela Merici fue luego a Roma y allí le pidió al Papa Clemente VII que bendijera la obra que ellas estaban haciendo y el Papa Clemente VII la bendijo es más estaba tan impactado tan impresionante impresionado con la cantidad de cosas tan buenas que estaba haciendo que le dijo yo quiero que te quedes aquí en Roma y ella le dijo no Santo Padre déjeme decirle que Dios quiere que yo esté en Brescia con este trabajo y el Papa le dijo tú tienes razón que bueno que tú no estás buscando fama lo que tú estás buscando es el trabajo y el servicio a Dios que grande por eso el Papa la bendijo aún más todavía viendo que ella no estaba buscando nunca prestigio Ángela Merici buscaba formar buenas madres cristianas y hoy en día que la familia tiene tantos problemas hoy en día que se ha perdido el concepto de familia el conocimiento de lo que es la familia Ángela Merici vuelve a cobrar una importancia grandísima porque ella era de la conciencia de permanecer viviendo en familia y de formar familias las familias eran importantes y las familias eran el centro porque decía las familias son el centro de la sociedad y si esas sociedades están funcionando bien esas sociedades van a ser unas grandes sociedades ella decía le decía a sus otras hermanas religiosas le decía si ustedes sean espejos para sus hijas madres sean espejos para sus hijas religiosas sean espejas para sus hijas fue 40 años después cuando el obispo de Milán que era Carlos Borromeo el gran San Carlos Borromeo que dijo miren tienen que unirse en congregación 40 años después de muerta Ángela Merici es cuando se unen en congregación pero cuando Ángela Merici muere un 27 de enero su cuerpo fue expuesto durante 10 días y al día de hoy 500 años después Ángela Merici está con su cuerpo incorrupto en la iglesia de Santa Afra en Brescia amigos Ángela Merici una mujer muy sencilla que lo único que hizo fue poner su confianza siempre en Dios hoy por hoy es modelo y ejemplo para muchas educadoras y para la educación de muchas mujeres de muchas niñas y también de varones porque ella estaba siempre pegada a Dios amigos y con Dios siempre ganamos siempre junto a ti siempre siempre junto a ti siempre siempre junto a ti siempre de familia junto a ti ¡Gracias!